Le digo, le voy a preguntar algo. Usted que va mucho a Bariloche, por ejemplo, si usted va, por ejemplo, al bosque... Venite a Bariloche, al cerro Catedral. Si usted va, por ejemplo, al bosque de Arayane. Sí, Arayane, no Arayane. Fue mala mía, fue mala mía. Ara, ara, ara. ¿Qué no puede faltarle de llevar? Y un encendedor para prender fuego. Vos, Melanie, por ejemplo, ¿qué no te puede faltar? El mate. El mate. ¿Kevin? La hierro para el mate. Ah, muy bien. Bueno, ya pregunté a los chicos qué llevaron ellos al... Yo puedo creer que no le podía faltar. Yo llevé agua. Sí, pero... Y él no podía ir sin manteca de cacao. Manteca de cacao. Manteca de cacao. Labios humectados siempre. No, pero pará, pará, pará. Chicos, ¿qué pasa? Esperá, pará, pará. Por favor, mirá los labios que tiene. Claro, aparte por eso, sí. Parecen dos mollejas. Mirá lo que son los labios. Sí, sí, sí. No, no, mirá los labios. Es cierto, ¿eh? No, pará, no, no, por eso igual. Mirá, mirá. Yo puedo testearlos. Ojo, ¿eh? Para poner plano esos labios. Mirá los labios que tiene. Yo puedo hacer testeo. Qué muy sensuales esos labios, ¿eh? Es un riñón abierto al medio. Es un riñón abierto. Bésame la boca. Bueno, claro, el boca este no es humectado siempre. Igual si no es humecta, el más favorecido sos vos. Claramente. Claramente. No, no, no. Yo quisiera probar. Como usted prueba el jugo, yo no puedo probar los labios. Total. Pero está el novio al lado, está el marido. Pero si no pasa nada. No, ¿qué no pasa nada? No se puso manteca de cacao hoy. Ah, no se puso hoy, pero a mí sí tiene. Es una degustación no más. Nada más. No, esto no. Pero, ¿qué es el marido? No. Vamos a darle un beso al estar marido al lado. Pero, chicos, estamos de show, show, show. Ay, perdón, ¿le puedo dar un beso a Melanie en la boca? Qué joda esto. Qué problema hay, no pasa nada. No, encima estamos en pandemia. Estamos todos isopados. No, por favor. Bueno, ¿con qué juego seguimos? No lo necesita él igual a esto. Se nubla usted. Sí, se nubló. Bueno, vamos con el próximo desafío desafíos individuales Pará Vicky un poco, fue el audio de Vicky este audio real Vamos con desafíos individuales, arrancan Kevin y Erwin, por favor, al medio, los dos Vamos a hacer una super lista de supermercado Vas a arrancar Kevin diciendo algo de supermercado lo que vos quieras, Erwin, vos repetís lo que dice Kevin y sumás algo más y así sucesivamente hasta que alguien se equivoque, ¿estamos? Kevin, arranca cuando quieras Arroz, arroz, harina Arroz, harina, aceituna Arroz, harina, aceituna, leche Arroz, harina, aceituna, leche, azúcar Arroz, harina, aceituna, leche, azúcar, huevos Arroz Me perdí Pero que va a bailar música para festejar Va a festejar música, ponle algo de música Lo que quieras, Harry ¿Qué le pasa a Harry? Harry Saber lo que es amorito Me entregaba sus bebidas Tienen algo, tienen algo Felicitaciones, ahora es el turno de Melanie y Derwin Va a arrancar Derwin ahora, ¿eh? Sí Tomate Tomate, lechuga Tomate, lechuga, huevo Tomate, lechuga, huevo, atún Tomate, lechuga, huevo, atún Espinaca Tomate, lechuga, huevo, atún Espinaca Tomate, lechuga, huevo, atún